Familia, ya estamos aquí. Como todos los lunes, estoy en mi sección favorita del mundo mundial. Y el día de hoy nos acompaña Darwin Angulo, como siempre, y Mauro Madariaga, que él es médico veterinario. Y el día de hoy vamos a estar hablando no de perritos, no de gatos, de burritos. Qué buen tema, la verdad, los burros, ¿no? Todo el mundo pensaríamos que es un animal súper tonto, terco, y creo que es al revés, ¿no, Mauro? Buenos días, Mauro. Hola, Darwin. Hola, hola. Aparte, yo como que siento que el burro es de México. No sé por qué tengo esa imagen, como que en donde vayas a cualquier rancho, así todo el mundo tiene un burrito. Pero creo que no es así, ¿verdad, Mauro? Eso no es originario de México. No, no, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias por la invitación. Bueno, nosotros somos el quinto país que tenemos mayor población de burros. El burro realmente viene de África y de Asia. Es donde también hay mayor población de burros. O sea, hay diferentes tamaños de burro también. Sí, también. Hasta ahora hay 185 razas, así a nivel mundial. Y bueno, es como empezamos a comenzar. Y las que tenemos en México, ¿para qué sirven? ¿Qué hacemos con ellas? Nosotros no tenemos una raza en especial. Simplemente tenemos ahí algunas cruzas. Ahora hay asociaciones que están tratando de hacer una raza exclusiva mexicana. Pero estos animalitos tienen una función en el campo mexicano principalmente, como transporte, carga, arrastre, trabajo. Y hoy en día, aquí en México también ya hay gente que está teniendo un burro como animales de compañía. Y también ya se empiezan a ver en actividades de terapia y educación animales. Porque el burrito estaba satanizado o estaba satanizado como un animal tonto. De hecho, a todos los niñitos dicen que las orejas de burro. ¿Por qué? ¿Por qué crees que se ha sido? ¿Por qué se lo pusieron? Yo creo que hay un concepto ahí que socialmente se ha construido. Que tiene una connotación peyorativa, pero en realidad yo creo que es por falta de conocer a este burro. Por ejemplo, se dice que un animal es tonto o necio. Ya que estos animales, por ejemplo, hay algo que para ellos... Es como, ah, es que el burro es necio. Otro de los aspectos o características de los burros, por ejemplo, es algo que se maneja como estoico. ¿A qué se refiere estoico? Por ejemplo, a comparación de un caballo, cuando tienen un dolor de estómago, que se llama cólico, ¿sí? Los caballos son mucho más expresivos, ¿sí? Se revuelcan, sudan. Un burro, ¿sí? Simplemente va a estar... No demuestra ningún tipo de dolor. No demuestra, pero siente el dolor. Pero te voy a decir, eso es una característica de que es un animal muy fuerte. Exacto, exacto, pero también hay que conocer esta parte. Y no aprenden igual, digamos, se trabajan de diferente manera, o aprenden de diferente manera los caballos que los burros, que de hecho antes se utilizaban métodos más como negativos, ¿no? En general con los animales, y ahorita que ya está pues de moda afortunadamente toda la cuestión positiva, se pueden hacer varias cosas inclusive con los burros, quiero pensar. Claro, yo creo que hoy en día podemos hablar de técnicas más de interacciones positivas. Anteriormente sí había estas técnicas tradicionales que eran basadas en el dolor y sometimiento. Hoy en día es crear empatía, es desarrollar habilidades, y yo creo que el burro es una gran especie para poder aprender. Por ejemplo, nosotros tenemos algunos cursos donde trabajamos con caballos, burros y mulas, entonces ese es como el atractivo también, como ver que el aprendizaje es universal. Hace ratito decías, perdón, que nos sirve también como para una terapia. Sí. ¿De qué manera o en qué tipo de terapias se están acercando a los burros, me imagino, a los niños o a las personas si tienen alguna discapacidad, o a qué te referiste con eso? Pues sí, se pueden trabajar desde aspectos físicos, emocionales, motrices. ¿Como la quinoterapia? Un poco, pero ahí no se monta el burro. O sea, hay que tener cuidado porque también... ¿Tenerlo cerca? Es tenerlo cerca, más esta relación. Nosotros lo que buscamos es mejorar la relación humano-animal. Y hablando de relación humano-animal, ¿qué opinas de los burros que ahora son unos burros más chaparritos, que los tienen como... Yo tengo un amigo que lo tiene en un rancho y el burro convive con los perros, convive con la familia, está dentro de la casa, entra, sale. ¿Qué opinas de esa relación? Yo creo que es muy buena también, es cambiar el concepto. Yo creo que eso es que tenemos que cambiar la percepción hacia estos animales. Yo creo que ahí la responsabilidad sería que tu amigo conociera más sobre burros, desarrollara más estas habilidades. Y yo creo que ahí podemos interactuar mucho más mejor con estos animales. ¿Se pueden entrenar? Claro que sí. ¿Cuánto viven? Ellos viven alrededor de 40 años. ¿Mucho? Mucho, sí. Un poquito más que el caballo. Más que el caballo. Oye, la mula, ahorita que decías mula, caballos y burros, ¿es la cruza de...? La cruza de una yegua con un burro. Con un burro. Y cuando se llaman burdéganos, es la cruza de una burra con un caballo. Ah, mira, esa no me la sabía. ¿Burdégano? Sí, burdégano. Dale. ¿No se te ha tocado tener un burdégano? Gracias. Y es muy especial también trabajar con las mulas, porque ellas te desarrollan por la parte de sus sentidos, que son muy agudos, ¿sí? Y tienen esta mezcla de caballo y burro, se hace una mezcla muy interesante. Y tiene una fortaleza impresionante, ¿no? Claro, por supuesto. O sea, estamos hablando de que se hereda lo mejor de cada especie y esto se va a potencializar. ¿Tenemos muchos burros en México todavía? Sí, tenemos burros. Ya no como antes, ¿no? No como antes. Porque antes era muy... Ha bajado la población, Darwin, pero también ha pasado un efecto que hoy en las comunidades, en los lugares, la gente como que ha tenido ya más interés de preservar a estos animales. ¿Por qué? Están valorando más. Exacto, porque ayudan en las cuestiones agrícolas. Ayudan ya en esta cuestión de lo sustentable y todo esto. El burro está jugando un papel muy importante. Qué bueno. Ahora lo que toca, pues, es tratar de enseñarle a la gente, ¿sí? Toda esta parte de comunicar. ¡Qué lindo! ¡Qué bonito! Es un animalazo. De verdad que es un animal bien bonito. Deberíamos de estudiar un poquito más sobre esta especie y sobre todo respetarla y ser agradecidos con esta especie porque, como dices, ayudan, jalan, tiran y son buenas mascotas también, ¿no? A ver qué día un día nos puede mostrar qué se puede hacer con un burro, ¿no? Ah, no, Darwin, que te enseñe a ti y a mí no. No, no, podemos hacer algo, están invitados. Ay, sí, sí, qué burro eres. Nosotros estamos trabajando en Cuautla, Morelos, en un rancho llamado Bellavista. Entonces, por favor, sería un honor, un placer tenerlos con nosotros. Por ahí estaremos, Mauro. Muchas gracias. Gracias. Ahí me cuentas, Darwin. Sale el sol, lunes a viernes, 9 a.m. Participa en Imagen Televisión.